Hay habilidades con la capacidad de reunir a multitud de personas alrededor de un mismo lugar. Habilidades extraordinarias que consiguen hacer vibrar el paladar, el alma y hasta al más duro de los corazones. Somos los lugares que nos unen, la gente que nos rodea, la música que compartimos. Somos la orquesta de todos.